Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suera Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua blanquita y una buena suera Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suera Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita ¡Echale! 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 Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suera Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua bien blanquita y una buena suera Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suera Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Cosa buena, cosa muy bonita Cosa buena, cosa buena ¡Echale! 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 ¡Suscríbete! Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas ¡Suscríbete!